La historia de la tierra La historia de la tierra Fuimos los primeros que llegamos a Uquic Llegamos y dormimos en Ruca después que falleció mi tía La única que sabe hablar y se puede ir a sacar la cara por nosotros por eso hay que cuidarla harto y la cuidamos Yo me llamo Cristina Calderón Soy yagana, bueno, la última hablante, porque ninguno de los nietos, ni hijos, ninguno sabe mi idioma. Yo aprendí con mi mamá, porque ellos hablaban puro yagano. Y eso me gustaría, que toda esa fuerza, esa personalidad, esa fortaleza, la heredaran mis hijos. Mis hermanos igual aprendieron todo, pero ellos fue y hicieron. Y ahora la última que quedo soy yo. Yo me llamo, 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 yo me ll